Buenas gente, ¿cómo están? Soy André Upez y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión, muchachos, vamos a hablar sobre las novedades que llegaron a iFootball 2023 hoy, hace unas horas. Jugadores, eventos, recompensas y no solo eso, sino que al parecer se adelantará la actualización 2.1. Ya no se lanzaría en la fecha que pensábamos, sino que mucho antes. ¿Cuándo? ¿Por qué? Ya te cuento. Pero antes, como yo sé que te encanta el fútbol, quieres estar pendiente de todas las novedades de tu equipo selección o competición favorita, debes descargar OneFootball. Aquí te enteras de las noticias al instante, los fichajes y los partidos en vivo. Algunos puedes verlos, quienes los highlights exclusivos de la Liga Española, las mejores jugadas, mira videos de goles, de todo en OneFootball. Descárgalo ahora, link en la primera línea de la descripción, lo pones a descargar mientras terminas de ver este video. Recomendadísimo. Bueno, empezamos observando las novedades de esta semana de fútbol 2023. Primero, los eventos fuera de Dream Team. Ya estás viendo de fondo, son los mismos de siempre. Liga MX y selecciones. Lo único que me gusta de aquí son las imágenes que ponen de fondo. Las imágenes son vacanciésimas y son actuales. Ahí vemos un guiño, ¿no? Tenemos las selecciones nacionales licenciadas, actualizadas con su uniforme del mundial. Esto nos da a entender, obviamente, que las selecciones que tengamos licenciadas, actualmente en el juego, sí se van a actualizar para estas fechas. Para noviembre, diciembre, que empiece la FIFA World Cup, tendremos los kits mundialistas. Excelente. Ya saben que las recompensas son 20.000 GP y ya saben que no juego yo esto. Tú juegas estos eventos fuera de Dream Team. Personalmente, como no me llaman la atención las recompensas, la verdad quedan ahí para mí muertos. Bueno, aparte de estos tenemos obviamente los eventos dentro de Dream Team. Estos sí me interesan por las recompensas, tampoco no por lo que se hace, simplemente por las recompensas. Tenemos Spanish League, evento de tour, que es versus con, y yo lo pongo a jugar porque tú puedes hacer que tu equipo lo maneje la IA y así juegues solito. No es una forma de farmear las recompensas, así yo gano ese jugador Player of the Week, jugador de la semana, que dan allí, ahí como premio, ¿no? Tenemos los World Wide Labs, como te estaba mostrando también, que es el evento online para que tú juegas con otra persona. Y de esta forma ganes 50 y Football Coins, que se agradece muchísimo. Semanalmente, no olvidar que Konami te regala 50 monedas. Y tras eso tienes ese evento de la Liga MX que se actualiza cada domingo. Ese ni siquiera lo juego, también es versus con. También yo lo pudiera hacer que lo maneje la IA, pero hasta me da pereza por un contrato máximo denominativo de 3 estrellas. Obviamente, si tú eres mexicano o si te gusta algún jugador de esta liga, pues lo jugarías y ganarías como recompensa a un futbolista de tu preferencia, ¿verdad? De eso, más que todas las personas americanas o japonesas, que me parece que también existe un contrato designado de Japón, más frecuentan ese evento. A mí no me llama la atención. Muy bien, esos son los eventos online. Vamos ahora con las leyendas. Te muestro las leyendas. Aquí están las leyendas de esta semana. Son del Fútbol Club Barcelona. Johan Treiff, uno de los mejores jugadores de la historia. Tenemos aquí Puyol, uno de los mejores defensas de la historia. Selección española, campeón mundial en 2010. Y tenemos a Deco, gran mediocampista, media punta. Bien, muchachos. Las tres leyendas, si me llaman la atención. Como yo te he dicho anteriormente en otros videos, cuando no me llaman la atención las leyendas, pues te lo indico. Esta vez, si me llaman la atención las leyendas, igual personalmente, como yo nunca compré Fútbol Coins, no intentaré siquiera lanzar una. Porque obviamente yo tengo pocas monedas y para que te salga debes tener plata en el juego para intentar muchísimas veces. Ya deberías tener muchísima suerte que en una tirada o en cinco tiradas te salga, porque son 150 futbolistas. 150 veces tú pudieras lanzar y puede que te salga recién en los 150 ABA el jugador que quisieras, ¿no? Por ejemplo, Johan Treiff. Muy bien, aparte de estas leyendas, obviamente tenemos los Player of the Week. Jugadores de la semana que tienen una sorpresa, ¿verdad? Tienen algo nuevo y lo destaca justamente en la parte de arriba, ya estás viendo de fondo, la cual es una habilidad extra, una habilidad adicional. Aparte de ya estar entrenados y ya tener un mejor stat del habitual, tienen una habilidad y esto es recién, no estaba antes, o al menos yo recién me fijo, ¿no? Por ejemplo, Son, veíamos que decía Super Sub, que es Super Suplente, esa es su nueva habilidad. Tenemos también a Rilish, que tenía First Time Shot, que es el disparo al primer toque, importantísimo que tu jugador, tu delantero, tus ofensivos tengan el disparo al primer toque para cualquier jugada que tengas que hacer rápida. Y allí a Takefusa Kubo, que tenía otra habilidad. Bueno, también me doy cuenta que Takefusa Kubo tiene hasta otra posición, ¿no? Lo tienen en centro delantero, esto depende de cómo lo utilicen en el partido y así te sale la tarjeta de Player of the Week. Recordar, muchachos, que estos jugadores son los que destacaron en la semana anterior, porque estamos en fecha FIFA, aprovechó este bug, este momento Konami, para sacar el anterior jueves los que destacaron en Champions y este jueves los que destacaron la anterior fin de semana en las ligas europeas. Ya lo sabes, muchachos. Ya los ves ahí de fondo. Son Rilish de 94, Carabajal 93, Deulofeu 93, Shaka 93 y Meret 90. Y bueno, ya estás viendo todo de fondo, Takefusa Kubo. ¿Cuál es el que te interesaría a ti sacar? Obviamente a Son, yo personalmente a Son, uno porque no tengo ninguna versión de Son, ni el jugador normal, y otra porque es el mejor de esta semana, ¿verdad? Si me sale Rilish, tampoco me pongo bravo, es 94 de media final y tiene el disparo al primer toque. Ninguno de los dos los tengo, mejor dicho, creo que ninguno de esta semana de los que están en Player of the Week tengo en mi equipo, así que me resultaría cualquiera de ellos. Vamos con la siguiente noticia y es que al parecer se adelantaría la actualización 2.1. ¿Por qué digo esto? Pues este es el comunicado que puso Konami hoy. Lo leemos. El modo partido de amigos, que es el friend match, el lobby de partidos amistosos para que tú puedas jugar con cualquier persona, un partido online con tu equipo de Dream Team, se incorporará al juego en la actualización de la versión 2.1. Esto ya lo sabíamos, pero ¿qué dice acá? Programada para principios de octubre. Lo leí en todos los idiomas, me metí en la página web y en todos dice principios de octubre, así que no es un error de traducción. En este modo podrás jugar amistosos online con los amigos, solo tienes que crear una sala de juego y decirle a tu amigo el número de sala de juego para que pueda unirse. Ojo que será de esta forma, no es de que lo invitas, por ejemplo, tú tienes tu PlayStation e invitas a tu amigo que lo tienes agregado. No, tendrás que pasarle el código de juego de la sala que estés creando, como es en mobile actualmente. Y aquí mismo lo indica, ¿no? La función invitación, que es la que te mencionaba, se añadirá posteriormente. Una actualización futura para que puedas invitar a tus amigos a tu sala de juego. Ponga a prueba tu equipo ideal y gánate el derecho a presumir frente a tus amigos. Muy bien muchachos, tenemos aquí ya el anuncio del Friend Match oficialmente, bueno ya lo habían anunciado anteriormente, que llegará en la versión 2.1 a principios de octubre. ¿Qué pasa? Que todos pensábamos que esta versión 2.1 llegaría al final de la fase 2, al final de la fase que estamos viviendo actualmente. ¿Cuál es el final de la fase 2? 20 de octubre, jueves 20 de octubre, todos pensábamos, porque sabíamos que la versión 2.1 iba a llegar en octubre. Y al darnos cuenta que la fase 2 terminaba el 20 de octubre, pues era sumar 2 más 2 y pensábamos que la versión 2.1 iba a llegar en esa fecha. Pero menciona principios de octubre y esto no es una equivocación. 20 de octubre obviamente no es principios de octubre. Eso puede incluso llegar a considerarse mediados, tal vez finales, pero principios nunca muchachos. ¿Cuándo llegaría entonces esa actualización? Pues a juzgar por el término inicios de octubre, pues no veo otra forma que no llegue el próximo jueves, el 6 de octubre. O sea, ese sería principios de octubre, porque si nos vamos a la siguiente semana ya es 13 de octubre. Para eso di mediados, ¿verdad? Entonces el correcto término sería mediados si quisiera lanzarlo el 3 de octubre. Entonces para mí no hay otra forma que sea el 6 de octubre. El 6 de octubre tendríamos la versión 2.1 de eFootball 2023. Y aquí justamente te pongo de fondo un anuncio de Konami donde decía anteriormente, un anterior comunicado, que el 6 de octubre finalizaban los objetivos de la campaña. O sea, desde hace tiempo ya nos venían nombrando esta fecha, 6 de octubre y finalmente será. Incluso yo en el video del Roadmap dije, ¿no? Que iba a llegar la versión 2.1 el 6 o el 13 de octubre. Ahorita, ya con lo que mencionó Konami hoy en este artículo, para mí llegará el 6 sí o sí. ¿Tú qué piensas? ¿Esto de principios de octubre será un error? ¿No creen que se lance el 6? ¿Puede que salga el 13 o el 20 que finaliza la fase 2? Tu opinión me la dejas en comentarios. Hablando de esta actualización 2.1, aparte del friend match, el modo de partidos amigos, ¿qué más incluirá? Pues actualización de uniformes. El 18 de agosto ya nos habían dicho que en la versión 2.1, que llegaría a principios de octubre, se iban a actualizar las siguientes ligas. Y te las paso a recordar, ya que estamos en este tema. Serie BKT, R Divisi, Jupiter Pro League, Ligue 1, Ligue 2, Scottish Premiership, Suisse Super League, Liga de Suiza y 3F Super Liga de Dinamarca. Todas estas ligas europeas, o sea, todas las que faltan, todas las ligas europeas, ya saben que la Serie A ya no la tenemos licenciada, por eso solamente mencionan Serie B, estarán actualizadas para la versión 2.1. Se actualizarían el 6 de octubre, muchachos, mira que te lo estoy diciendo, nombrando cada liga en específico. ¿Qué pasa con la liga portuguesa? Pues no se va a actualizar, esto será posterior a la 2.1, o sea, en la 2.2 que llega en noviembre. Y no solamente que se actualizarán los uniformes de estas ligas, sino que al parecer se recuperaría la licencia de la Sport Toto Super League, la liga turca, y así lo mencionaba, ya lo anticipaba en un comunicado Konami de agosto, por aquí lo menciona. Tenemos planeado revertir estos cambios porque la pusieron fake y volver a introducir los datos auténticos de la Sport Toto Super League, Liga Turca, en una futura actualización programada para principios de octubre, o sea, esta misma. La versión 2.1.0, muchachos, aquí te estoy detallando fecha, contenido completísimo, la verdad, merezco tu me gusta. Seguiré informando de todo lo que ocurra en iFootball, FIFA, porque estoy haciendo comparaciones, donde sea, tutoriales, por eso debes estar suscrito en el canal para ser el primero en enterarte, suscríbete, activa la campana, déjame tu me gusta, como ya te dije. Finalizo saludando a los miembros Rareza Oro de mis dos canales, los cuales son, en mi canal principal tenemos a Camila M. Céspedes, que es miembro Rareza Negra, Jesús Acosta, Brian Heredero y Jorge Ignacio Bardoso. Los demás miembros, estás viéndolo de fondo. Mientras que en mi canal secundario tenemos a todos estos miembros. Muchísimas gracias muchachos, recuerden que si también quieres disfrutar de los mejores OptiumFans, las mejores ediciones de forma anticipada, sumado al resto de beneficios que estás viendo de fondo, dale en el botón de unirse, unirse, que está al lado del de suscribir si te haces miembro a este miembro. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.